hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo les comento estoy aquí haciendo una manualidad pintando este pequeño mueble muy bonito les cuento la historia fui a un centro comercial y vi este diseño este mueble está en color amarillo y me gustó mucho pero pues el presupuesto no me alcanzó para comprarlo entonces me lo traje me traje el diseño en la mente lo mandé a hacer y sólo pues pusieron las tablitas no y lo que estoy haciendo ahora me lo entregaron en rústico a mí me gustó el color negro lo estoy pintando de color negro mire cómo está quedando está bien bonito si ustedes gustan se pueden copiar del diseñito también está bien bonito para que ustedes lo hagan ustedes mismos si pueden lo pinten es muy útil me voy a ver para qué lo pongo si para mi alcoba o para mis plantas bueno él tiene muchos usos la verdad va a servir para muchas cosas así que me gustó el diseño y es una forma pues de tener mi mueble me lo traje en mi mente y lo mandé a hacer y mire lo bonito que quedó está quedando bien chévere ahorita a continuación les mostraré dónde lo voy a dejar miren amigos lo bonito que quedó en elegir esa pared para dejarlo ahí lo que quiero resaltar es que en muchas ocasiones uno ve muebles camas armarios bueno clóset diferentes cosas en esos almacenes tan caros y pues uno los puede traerse el diseño en la mente y bueno mandarlos a hacer les sale a uno muy económico eso en variedad de cosas lo pueden hacer así que ahí les dejo una idea muy bonito además si quieren hacer este mueble pues ahí les dejo el diseñito para que lo copien lo hagan si es posible pues ustedes mismos muchísimo más barato les va a salir lo vi en color amarillo pero pues no me gustó el color negro así que lo deje en color negro juzguen ustedes déjenme en los comentarios qué tal les pareció miren para que ustedes hagan sus ideas como les digo no solamente así con un mueble sino puede ser en camas y en muchos diseños entonces ustedes pueden armar sus cositas o mandarlas armar con eso así les sale mucho más barato no olviden su comentario dejar el dedito arriba si les gusta compartir bien lo pueden hacer dios les bendiga no olviden el super like ahí les dejo una fotico mil gracias por el apoyo dios les bendiga recuerden les hablo desde bogotá colombia para todos ustedes nos vemos en una próxima dios les bendiga y chao